¿Qué día fue que ingresaron a tu casa? Ayer, calculo que a las 11 de la noche. Yo me fui a trabajar a la 1 de la tarde y me quedé hasta más tarde en el trabajo, volví tipo 3 y media, 4 y cuando llegué sentí que había frío y estaba la puerta cerrada con llave y todo, pero el gato estaba en el sillón y cuando miro faltaba la mitad de las cosas. Faltaba la televisión, empecé a buscarme, me desesperé, fui a la pieza, estaba todo revuelto. Y ahí me di cuenta que había entrado por la ventana que está justo ahí al costado. ¿Cuáles son las marcas de las cosas que te llevaron? Una PlayStation 4 Pro con 5 o 6 juegos que había ahí en la mesa de la tele, una tele de 50 pulgadas, una Samsung, otra tele de 32 que era de la dueña que estaba guardada en el placar. Se llevaron dos computadoras, una que estaba en una valija, una ASUS viejita y una HP nueva que le dejaron en el cargador, que es solo la computadora. Se llevaron una cámara instantánea, se llevaron un celular viejo que había en una caja. Por suerte la policía vino a los 10 minutos de la llamé, a los otros 20 minutos vino la perito, que tomaron huellas. ¿Se sabe más o menos cuántas personas ingresaron? Y deben haber sido dos o tres mínimos, porque para pasar con semejante tele por la ventanita que pasaron, uno se la había tenido abierta, el otro debe haber salido con la tele y deben haber tenido un auto o una camioneta. Pero a juzgar por cómo se llevaron las cosas y que dejaron el cargador, dejaron una consola Nintendo, una portátil que estaba al lado de la computadora, se llevaron. O sea, es como que o algo los alertó o tenían los minutos contados y se llevaron todo lo que pudieron. Ojalá que aparezcan las cosas. Sí, que aparezcan y si no, que aparezcan los responsables. La verdad que las cosas no me importan, pero el hecho de que le pase a otra persona o que le siga pasando a gente y que sigan con vía libre, prefiero que los agarren a ellos.